Diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús después que fue bautizado, subió lo lejos del agua, y vio aquí los cielos del mundo, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Todos vamos a leer el 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Que bendición, hermanos, vamos a hablar de Dios para la muerte. Gracias, Padre, en este día, mi Dios, porque una vez, Señor, tú nos trajiste, Señor, la salvación, Señor. Gracias, Padre, porque nos enseñaste, Señor, el bautismo, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder creer, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes cada día a tu palabra, Señor. Señor, te pedimos por todos aquellos hermanos, Señor, que han puesto, Señor, en su corazón, Señor, a acercarse a ti, Señor, cada día más, Señor. Te pedimos, Padre, que ponga, Señor, convicción en sus corazones, Señor, y que tenga ese gran paso de valencia, Señor, para aquellos, Señor, que no han tomado ese paso. Gracias, te damos, Padre, por los que han tomado ese paso. Te pedimos que en este día, Señor, tomes control, que nos visites, Padre, en esta mañana, Señor, que nos hables a través de tu Santo Espíritu, Señor. Háganos, Señor, a través del Pastor, Señor, un que sus labios, Padre, para que la palabra, Señor, pueda ser edificada, Padre, nos ponemos en tus preciosas manos. En el glorioso nombre, en el tipo amado, Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Qué tremenda enseñanza, hermanos, verdad, de nuestro Señor Jesucristo, que nos da, hermanos, verdad, ahí esa enseñanza para poder, hermanos, verdad, el ejemplo a seguir, hermanos, el bautismo de Jesús. El bautismo por el cual, hermanos, representa, hermanos, verdad, muerte, sepultura y resurrección, una nueva criatura en Cristo Jesús. Un cristiano es santo, primeramente, hermanos, verdad, recibe a Cristo como su Salvador. Entonces, el siguiente paso, hermanos, verdad, es el bautismo, hermanos, verdad, del bautismo. Y de eso vamos a hablar, hermanos, verdad, de eso queremos, hermanos, verdad, hablar de la iglesia. Va a haber bautismos el día de hoy. Y hay que entender bien claro, hermanos, verdad, por qué debo de bautizar. Algunos decimos, pero a mí me bautizaron de pequeñito, a mí me bautizaron cuando era un bebé. Bueno, hermanos, lo que dice la Biblia, hermanos, la palabra bautismo, primeramente, es inmersión, entrar totalmente al agua. Verdad, un bebé todavía no entiende, hermanos, verdad, sobre sus pecados. Un bebé todavía no entiende, hermanos, sobre una reconciliación que debe de tener con Cristo. Hasta que ya, hermanos, verdad, un niño, entre ocho y nueve, ya entiende sobre el bien y el malo. Ya sabe de salir entre lo bueno y lo malo. De esa razón, hermanos, verdad, es importante saber, hermanos, que primeramente hay que ser salvo. Bueno, hermanos, tiene que ser salvo. Después, hermanos, verdad, viene este paso del bautismo para lucrar. Así es que vamos a, hermanos, a pasar, hermanos, a coger nuestra prenda y ser agradecidos con Dios para lucrar, hermanos, a lograr el tema, un mensaje, hermanos, sobre el cual yo le voy a dar esta mañana. Gracias, hermanos, que le felicito. Seamos agradecidos con Dios. Como Dios ha sido bueno, hermanos, como Dios nos ha suscultado. Nosotros, hermanos, hemos recibido, hemos visto la mano de Dios en encima y en frente de las pruebas, hermanos, pero la iglesia sigue acelerando. ¿Ven paso a los ojos? ¿Ven? Gracias. Con sobra, hermanos, pero también pida a los hermanos de la misión, hermanos, que es su mismo. Se cae, hermanos, no, pero ya está por ahí, que es su lado, hermano. Ay, hermano, mejor, ven que nos cobre, hermano, y gracias a Dios. Con sobra, hermanos, vamos a hablar, hermanos, para levantar la fe, hermano. ¿Qué será? Señor y Padre bendito, gracias, Señor. Le damos esta mañana, Señor, que nos has permitido, Señor, respetar. Abrir nuestros ojos de nuevo, Señor. Bendiga, Señor, esta mañana, Señor, que bendiga. Señor, aprenda, Señor, y nos vemos que se van a ser levantados, Señor, Señor, y Señor, que todo es para la obra de Dios, le pedimos, Señor, que bendiga hasta la mano, Señor, que nos va a poner con gusto, gracias, Señor, que damos, Señor, y se nos va a dar con Dios, gracias, Señor, a Dios, Jesús, amén. 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 Bueno, hermanos, que bendición, vamos, hermanos, a nuestras Biblias, al libro de Hechos, capítulo 8, hermanos. Hechos, capítulo 8. Allí en la palabra de Dios, en el libro de Hechos, hermanos, estamos mirando, hermanos, ahí, otra de las grandes enseñanzas que Dios nos da por medio de su palabra, en el capítulo 8, del verso 26 al 40, hermanos. Vamos a entender bien, hermanos, ahí. Hablando, hermanos, aquí de un hombre, hermanos, que tuvo ese gran deseo, de ir y pasar por el bautismo. Hechos, capítulo 8, verso 26 al 40. Se lo encontró, diga, ven. Vamos a leerlo, hermanos. Entonces, un ángel del Señor, habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, Eunuco, funcionario de Calense, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo, ¿Pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, Como beca a la muerte fue llevado, Y como cordero mudó delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, Mas su generación, ¿Quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole el nubo dijo a Felipe, Te ruego que me digas, ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abriendo su boca, Y comenzando desde esta escritura, Le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, Y dijo el eunujo, Aquí hay agua, ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, Si crees de todo corazón, Bien puedes. Y respondiendo dijo, Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunujo, Y le bautizó. Cuando subieron del agua, El Espíritu del Señor arrebató a Felipe, Y el eunujo no le vio más, Y se vio gozoso su camino, Pero Felipe se encontró en azoto, Y pasando anunciada el Evangelio, En todas las ciudades, Hasta que llegó a Cesarea. Vamos, Te damos gracias por tu palabra, Bendícenos Señor en este día. Oro mi Dios para que, Palabra nos instruya, Nos enseñe Señor, La importancia de bautizarse, La importancia Señor, De obedecer tu palabra. Y dice el mensaje Señor, Que haya decisiones, Padre, Si hay alguien que no conoce a Cristo, Que hoy sea el día de salvación. De lo que dimos, En Cristo Jesús. Amén. Hermanos. Bueno, Estamos mirando hermanos, Verdad, El deseo, De alguien, Que lleva las escrituras de Dios. El eunujo hermanos, Llevaba las escrituras de Dios, Llevaba leyendo al profeta Isaías hermanos, El profeta Isaías, El etiópio hermanos, Era un tesorero, Del reino de Etiopía, Un prosélito judío, Este hombre hermanos, Era un peregrino, Que había llegado a Jerusalén, Un hombre de posición, Un hombre de buena comunidad hermanos, Pero había un gran deseo, En su corazón, De escuchar la palabra de Dios, De acercarse a Dios, Que alguien, Le hiciera entender, Las escrituras que estaba leyendo, Al libro de Isaías, Había ciertas cosas hermanos, Que todavía no comprendía, Pero tenía un gran deseo, De aprender, Aprender la palabra de Dios, Miramos hermanos, Me da un hombre piadoso, Que lleva consigo, Las sagradas escrituras, La palabra de Dios, Para leer, Cada vez que tuviera oportunidad, Y esto, Agradaba a Dios, Amén hermanos, Esto agradaba, A Dios, Por eso es importante hermanos, Leer las escrituras, Todos los días, Porque esto, Agrada a Dios, Cargue la Biblia, Su trabajo, Cargue la Biblia hermanos, A donde usted va, Y cada vez que tenga oportunidad, Lea las escrituras, De la palabra de Dios, Porque esto, Agrada a Dios, Esto Dios mira hermanos, Un interés, En nuestras vidas, Por conocer más de Dios, Perdón hermanos, Y aquí miramos hermanos, A este hombre hermanos, Dispuesto, A aprender más de Dios, Quiere decir hermanos, Que cuando Dios mira, El deseo de este hombre, De Etiope, Estaba en el desierto hermanos, Dios toca el corazón, De Felipe hermanos, Mandar a través de un ángel hermanos, Específicamente, A este hombre, A la Etiope hermanos, A encontrarlo, Y poderle, Explicar, El evangelio, De la palabra, De Dios, Las sagradas escrituras, Que se las explicara, Para leer, Cada vez que tuviera, Oportunidad, Dios hermanos, Le manda, Un mensajero especial, Un ángel, Del Señor, Así como, Tres mil hermanos, Fueron, Bautizados, En el día, De Pentecostés, Hermanos, Tres mil, En un solo día hermanos, Fueron bautizados, Y se añadieron, A la iglesia, Crecía la iglesia, En números, En ánimo, En deseo, De vivir, Para Dios, De buscar a Dios, La gente, Se bautizaba hermanos, Eran las primicias, Del evangelio, Era el evangelio, Que empezaba, A transformar, A la gente, Empezaba hermanos, A obrar, Las vidas, Del hombre, De la mujer, Era el evangelio, Hermanos, Que empezaba, A dar, Paz, A las familias, Hermanos, Y, Y las familias, Hermanos, Crecían, Y se aumentaba, En la palabra, De Dios, Los samaritanos, Cuando creyeron, Fueron, Bautizados, Pablo, Cuando creyó, Fue bautizado, Amén, Saúl, Cuando creyó, Fue bautizado, Cornelio, El primer convertido, Fue bautizado, Hermanos, Aún siendo gentil, Fue bautizada, Lidia, Y el carcelero, De Felipos, Pablo, Habla del bautismo, Hermanos, Como una representación, De la muerte, La resurrección, De Jesús, Y de la unión, Con él, En la muerte, Y en la esperanza, De la resurrección, Amén, Así es que, Hermanos, Cuando uno, Toma el deseo, De es bautizarse, Hermanos, Ya está uno, Diciéndole al Señor, Que ya, Con Cristo, Estoy juntamente, Crucificado, Ya no vivo yo, Mas Cristo, Vive en mí, Amén, Hermanos, Y ese es el bautismo, Hermanos, Muerte, Sepultura, Y resurrección, Una nueva, Criatura, En Cristo Jesús, Hermanos, Pablo habla, Del bautismo, Como esa representación, De la muerte, Y la resurrección, De Jesús, Este Felipe, Que bautizó, De la etiopía, Se le llamaba, Evangelista, Para distinguirlo, De Felipe, El apóstol, Que impide, Que sea bautizado, Que impide, Que sea bautizado, Pasaron, Por un charco, De agua, Hermanos, Y ahí, Miraron, Hermanos, Verdad, La manera, La posibilidad, Hermanos, De dar, Ese paso, De obediencia, Hermanos, Y le dice, A Felipe, Ahí hay agua, Que impide, Que sea bautizado, Si de veras crees, Y le dijo, Creo, En el Señor, Jesucristo, Amén, Hermanos, Y dice, Hermanos, Que se bajaron, De ese carro, Y ahí mismo, Hermanos, Le bautizó, Amén, Hermanos, Le bautizó, Era un charco, Hermanos, Era un lugar, Hermanos, A lo mejor, Un estante, Hermanos, A lo mejor, Hermanos, Verdad, Algunos eran bautizados, En el río del Gordán, Algunos eran bautizados, En las sinagogas, Hermanos, El lugar, Que sea, No importa, Hermanos, Pero lo importante es, Obedecer, El paso decisivo, Del bautismo, Siendo, Hermanos, De edad, Obedientes, A la palabra de Dios, Amén, Hermanos, Que impide, Que sea bautizado, No hay nadie, Que nos pueda impedir, Que sea bautizado, Hermanos, No hay nada, Hermanos, Una vez, Siendo salvo, El siguiente paso, Hermanos, Es el bautismo, Escuchar un mensaje, De la palabra de Dios, Que a través del mensaje, Caiga convicción, A mi corazón, Que me haga entender, Que estoy mal, Arrepentirme de mis pecados, Y reconocer a Jesucristo, Como mi salvador, Hermanos, Y una vez salvo, El siguiente paso, Es el bautismo, Hermanos, El siguiente paso, Es el bautismo, Hermanos, Y hermanos, Vamos a ir, Vaya conmigo, Mateo 28, Mateo 28, 19 y 20, Voy un poco despacio, Hermanos, Porque no quiero, Hermanos, Verdad, Está alterando mucho la voz, Un poco caldafónico, Hermanos, Verdad, Pero vamos a ir, Despacio, Con tranquilidad, Mateo, Ya lo encontró, Hermanos, 28, 19, Y 20, Mire quien nos manda, A bautizarnos, Vean, Hermanos, Que dice, Por tanto, 28, 19, Y 20, Por tanto, Y, Y hacer, Discípulos, A todas las naciones, Bautizándonos, En el nombre del Padre, Y del Hijo, Y del Espíritu Santo, Enseñándoles, Que guarden, Todas las cosas, Que os he mandado, Y aquí, Yo estoy, Con vosotros, Todos los días, Hasta el fin del mundo, Amén, Ya hermanos, Entonces, Hermanos, De quien es el mandato, De los apóstoles, De quien son las letras rocas, Son letras de, Jesucristo, Hermanos, Mismo, Nuestro Señor, Jesucristo, Hermanos, Nos manda, Hermanos, Por tanto, Y, Es una orden, Que Cristo nos da, Hermanos, Por tanto, Y, Y, Y hacer, Discípulos, A todas las naciones, Bautizándolos, Hermanos, Discípulo primero, Tiene que el saldo, Y se tiene que bautizarlo, Y después de ser bautizado, Hermanos, También, Debe de crecer espiritualmente, Debe de aprender, Hermanos, A buscar los pasajes, De la Biblia, Debe de aprender, A caminar, En los primeros rudimentos, De la fe, Debe de empezar, Hermanos, A vivir, Buenos cambios, Bíblicos, Como Dios nos manda, Por su palabra, Debe de empezar, Hermanos, A vivir, En los rudimentos, De la palabra de Dios, Hermanos, Y dice, Hermanos, También, Enseñándoles, Que guarden, Todas las cosas, Que os he mandado, Entonces, Una vez que está el bautismo, Hermanos, La enseñanza, Va a venir, Hermanos, De continuo, A continuo, Cada vez que venimos, A la iglesia, Somos enseñados, Cada vez que venimos, A la iglesia, Somos instruidos, Y la enseñanza, Hermanos, Nos da, A nuestro corazón, A nuestra mente, Hermanos, Un amplio conocimiento, De Dios, De Cristo, Y en la enseñanza, Hermanos, Viene la fidelidad, De servir a Dios, El carácter, De servir a Dios, En la enseñanza, El de hacer más discípulos, Para Cristo, A ver, Hermanos, Discípulos, Con fruto, Que permanezca, Hermanos, Fruto, Que permanezca, Sabe, Hermanos, El primer día, Que yo llegué a la iglesia, Yo llegué a la iglesia, Un domingo, Por la tarde, Hermanos, Mi esposa y yo, Y mis hijos, Toda la familia, Y digamos, Un domingo, Por la tarde, En la vez, Pisando, En la iglesia, Hermanos, El pastor, Predica, Hermanos, Me da un mensaje, Ahí, Tremendo, Hermanos, De arrepentimiento, Mensaje, Hermanos, Ahí, De salvación, Hermanos, Yo, Ahí, Recibí a Cristo, Hermanos, Ese día, Esa misma tarde, Hermanos, Allí, Tenían ya, Una tija, Allí, Hermanos, Una tija con agua, Y, Que impide que sea bautizada, La chiquita, La tija, Hermanos, Me da, Me tía, El cuerpo, Y se me sabían los pies, Hermanos, Me acomodaba los pies, Y me sabía la cabeza, Así que me agaché, Todo lo que pude, Hermanos, Para ser bautizado, Y ese día, Me bauticé, Hermanos, Amén, Pero es que pasa, Hermanos, La enseñanza, Viene con el tiempo, Con el oír de la palabra de Dios, Con el asistir a la iglesia, Hermanos, La enseñanza viene, Hermanos, Con el conocimiento de Dios, Hermanos, Y además, Hermanos, Una persona que es bautizada, Y es obediente a Cristo, Por su palabra, Hermanos, Recibe, Hermanos, Más ampliamente, Hermanos, En obediencia, Lo que Dios nos manda, Por su palabra, Porque el Señor dice, Este es mi hijo amado, En quien tengo complacencia, Amén, Hermanos, Este es el que me obedece, Al mandato que yo he dicho, Este es el que me obedece, A lo que le he instituido, Por mi palabra, Este es mi hijo amado, En quien tengo, Complacencia, Ahora, ¿Qué dirá el Señor, Hermanos, De los que no obedecemos, Su palabra? ¿Qué dirá el Señor, Hermanos, De los que ya sabemos, Que el bautismo, Es necesario también, No para la salvación, Porque el bautismo, No salva, Solo Cristo, Jesús salva, Amén, Hermanos, Solo Cristo, Jesús salva, Y para ir al cielo, Hace falta solamente, La salvación, Por medio de Jesucristo, Pero el bautismo, Hermanos, Es importante, Para obediencia a Dios, Para obediencia a su palabra, Porque ya tendría, Llegamos al cielo, Con Dios, Con Cristo, Vamos a decir, Oye, ¿Y tú, Porque nunca te bautizaste, Todo el tiempo que tuviste, Llegaste al cielo, Por la gracia de Dios, Por fe, Pero nunca te bautizaste, ¿Qué vamos a hacer, Hermanos, Era bueno la oportunidad, Que Dios nos da, Hermanos, Mientras tenemos vida, Hermanos, Mientras que tenemos vida, Hechos 2, 38, Vamos ahí, Hermanos, A Hechos 2, 38, Hechos 2, 38, 38, ¿Me encontró? Pero les digo, Arrepentidos, Y bautícese, Cada uno de vosotros, En el nombre de Jesucristo, Para perdón de los pecados, Y recibiréis el don, Del Espíritu Santo, Amén, Hermanos, Esa otra, Hermanos, Le da bendición más, Que Dios da, Hermanos, El don del Espíritu Santo, Hermanos, El discernimiento del Espíritu Santo, Obediencia a la Palabra de Dios, Hermanos, Cuando una persona está bautizada, Hermanos, Recibiréis el don del Espíritu Santo, Hermanos, Quiere decir, Hermanos, Que cuando un mensaje, Una predicación, Hermanos, El Espíritu Santo, Hermanos, Toca el corazón del creyente, Hermanos, A ese don que se le ha sido dado, Para servir a Dios, Para vivir para Dios, Para ser usado por Dios, Una maestra, Dando clase a las jovencitas, Una maestra, Dando clase a mujeres, Una maestra, Dando clase a niños, El don del Espíritu Santo, Amén, Hermanos, Es algo que Dios hace, Que el Espíritu Santo de Dios, Obra, En el creyente, De una manera especial, Amén, Hermanos, El bautismo de Jesús, Hechos 8, El 12 y 13, Hechos 8, Apunta estos versículos, Hermanos, Me gustaría que los vuelva a leer, Cuando está en casa, Hermanos, Porque le van a ayudar mucho, Hechos 8, 12 y 13, Pero cuando creyeron, A Felipe, Que anunciaba el Evangelio, En el reino de Dios, Y en el nombre de Jesucristo, Se bautizaban, ¿Quiénes hermanos? Hombres y mujeres, Hombres y mujeres, También creyó Simón mismo, Y habiéndose bautizado, Estaba siempre con Felipe, Y viendo las señales, Y grandes milagros, Que se hacían, Estaba atónito, Hermanos, Estaba atónito, Por eso hermanos, Tanto hombres, Como mujeres, Hermanos, Es importante, Obedecer a Dios, Bautismo no es solo, Para hombres, El bautismo es también, Para mujeres, No es solo, Para adultos, También para jóvenes, El bautismo, También es para niños, Ya, Un niño, Que una vez entiende, Hermanos, ¿Quién murió en la cruz, Por sus pecados, Ya entiende, Ya comprende, Entonces, El siguiente paso, Es el bautismo, Amén hermanos, Amén, Amén, Que bendición hermanos, Que un niño, Puede entender algo tan simple, Algo tan fácil, Que Dios nos dejó por su palabra, Hermanos, ¿Dónde está Liz, Amén? Liz, A ver Liz, Ven para acá Liz, Hoy es su cumpleaños, Le díganle un aplauso, A Liz, Hermanos, Hoy, Vamos a aprender, A Liz, A Liz, A Liz, A Liz, Hermanos, Tiene nueve añitos, Nueve añitos, Ella ya entiende, Hermanos, Sobre lo bueno, Y lo malo, Robar es malo, Hacer mentiras, Es malo, Hacer cosas malas, Malas palabras, Hacer lo malo, Y se llama pecado, Ella ya entiende, Hermanos, Ya es una niña, Que necesita la salvación, De Jesucristo, Amén, Hermanos, Porque Cristo murió, También, Por los niños, Amén, Hermanos, Por todos nosotros, Murió, Liz, A quien recibiste, En tu corazón, Como tu salvador, A Jesús, ¿Quién murió, En la cruz del calvario, Por tus pecados, Jesús, ¿Quién perdonó, Todos tus pecados, En la cruz del calvario, ¿Quién te perdonó, De todos tus pecados? Jesús, Jesús, ¿Y a quien recibiste, En tu corazón, A Dios, A Jesús, Entonces, Esa es la salvación, Hermanos, Una niña, Hermanos, De edad, Nueve añitos, Puede entender, Algo tan simple, Hermanos, Pero como adultos, A veces nos complicamos, La vida, No, Es que yo ya, No, Dice, No, Es que yo después, No, Deje de él, No, Deje primero él, Es que nosotros mismos, Nos complicamos, La vida, Hermanos, Porque, ¿Sabe qué? Todavía, No hay, En nuestro corazón, Una convención, Eficiente, De caminar, Con Cristo, Hermanos, Todavía, La carne, Te pellizca, Todavía, Por querer, Por Dios, Ya no voy a poder ir, Con mis amigos, Por nada, Estoy bautizado, Ya, No voy a poder andar, Por allá, Y, Todavía, Hermanos, De modo, Que el que está en Cristo, Dice, Nueva, Criatura es, Las cosas viejas, Pasaron, Todas, Son, Hechas, Nuevas, Hermanos, Gracias, Dice, Un aplauso, Entonces, Por esta razón, Es algo muy simple, Entender el bautizo, Es algo muy simple, Hermanos, Que un niño, Lo puede entender, Hechos 22, 16, Hermanos, Hechos 22, 16, Yo no bautizo a niños, Pequeñitos, Ni a bebés, Hermanos, Tienen que ser niños, De 8, No bautizo a niños, De 7, Que ya entienden, Hermanos, Sobre la salvación, Y también el permiso, De sus padres, Si ya entiende eso, Y su padre, Su mamá, Está de acuerdo, Entonces, Hermanos, Verdad, Lo podemos bautizar, Hechos, Hermanos, 22, 16, Miren lo que dice ahí, 22, 16, Ahora, ¿Por qué te detienes? Levántate, Y bautízate, Y lava tus pecados, Invocando su nombre, Amén, Hermanos, Una vez más, Hermanos, La palabra de Dios, Hermanos, Nos absurda, Nos anima, Nos lleva a salir hacia adelante, Hermanos, Después de seguir mucho tiempo en la iglesia, Hermanos, Va a aprender también, De la palabra de Dios, Se alimenta, La palabra de Dios, A través de la salvación de Cristo, Es eficaz, Siempre, Todavía hay algo que hace falta en nuestra vida, Hermanos, Que hace falta el complemento de la obediencia a Dios, Que es el bautismo de Jesús, Hermanos, El bautismo de Jesús, Hechos 10, 47 y 48, Hechos 10, 47 y 48, Entonces respondió Pedro, ¿Puede acaso alguno impedir el agua, Para que no sean bautizados, Para que no sean bautizados, Estos que han recibido el Espíritu Santo, También como nosotros, Y mandó bautizarles, En el nombre del Señor Jesús, Entonces le rogaron, Que se quedase por algunos días, Amén hermanos, Una vez más la importancia del bautismo, Hermanos, Una vez más la importancia de obedecer a Dios, Hermanos, Una vez más la importancia, Hermanos, De caminar con Dios, De ponerse bien con Dios, De allá ser un hombre nuevo, Una nueva criatura, Y Cristo hermano, Que tú puedas ser usado por Dios, Que Dios te dé a tu vida, Hermanos, Un deseo ferviente de servir para Dios, De ser usado por Dios, Hermanos, Pero hace falta, El paso de obediencia que Dios nos pide, Por medio de su palabra, Que es el bautismo hermanos, El bautismo, Hechos 16 hermanos, También, Hay varios versículos hermanos, Hechos 16, 14 y 15, Entonces, Una mujer llamada Lidia, Vendedora de Púrpura, De la ciudad de Tiarria, Que adoraba a Dios, Estaba oyendo, Y el Señor, Abrió el corazón de ella, Para que estuviese atenta, A lo que Pablo decía, Y cuando fue bautizada, Su familia, Nos robó diciendo, Si habéis juzgado, Si habéis juzgado, Que Dios sea fiel al Señor, Entrad en mi casa, Y gozad, Y nos obligó, A quedarnos, Una mujer hermanos, Verdad, Con un deseo, Servir a Dios, Un deseo ferviente, De obedecer, La palabra de Dios, Hermanos, Que impide hermanos, Que seamos bautizados, Hermanos, Que impide hermanos, Que podamos obedecer, La palabra de Dios, Este vaso de obediencia, Hermanos, Que textos bíblicos, Tiene usted hermanos, Para poderme enseñar, Y decir, Mire por esta razón, Yo no me puedo bautizar, Amén hermanos, No hago, Si tu no estás casado, Todavía te puedes bautizar, Porque el casamiento, No es un requisito, El requisito es, Que tu seas salvo, Por medio de Cristo, Amén hermanos, Y te puedes bautizar, Hermanos, Hay un montón hermanos, ¿Verdad? Lo primas y rolas, No es que no está en casa, No se puede bautizar, ¿Dónde dice eso, En la Biblia hermanos? No hay, No existe, Son hermanos, Reglas humanas, Reglas de hombres, Hermanos, Que las reglas de hombres, Hermanos, No son buenas, Es mejor siempre obedecer, Lo que Dios dice, Por medio de su palabra, Amén hermanos, Si usted salva, Siguiente paso, Ser bautista, De lo demás, Bautizar, De la iglesia, Dios, En la instrucción, En la enseñanza, El Espíritu Santo de Dios, Va a obrar tu vida, Todavía con mayor, Con mayor deseo, De fervor, Hermanos, De arreglar las cosas, Con Dios, En tu lugar, En tu familia, Y pasarse, Hermanos, Como Dios dice, Por medio de su palabra, Amén hermanos, Pero el bautismo, Es, Un paso de obediencia a Dios, Un paso de obediencia a Dios, Hecho 16, 33, 16, 33, Y el, Tomándonos, En aquella misma, Hora de la noche, Les lavó las heridas, Y enseguida, Se bautizó, Él, Con todos, Los suyos, Amén hermanos, Amén, 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 Tanta gente, Hermanos, Había gente, Hermanos, Multitudes, Esperando, Hermanos, Haciendo línea, Hermanos, Bautízala, Yo me quiero bautizar, Hermanos, Había gente, Hermanos, Ahí, Hermanos, Esperando, Hermanos, Esa oportunidad, Que sentían en su corazón, Hermanos, Cuando se les predicaba, El Evangelio, Y después, Hermanos, Se bautizaban, Ellos y toda su casa, La esposa, Los hijos, Todos, En obediencia a la palabra, De Dios, Amén, 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 ¿Qué impide que sea bautizado, Hermanos? ¿Qué impide, Hermanos, Romanos 6, Vamos a Romanos, Hermanos, Romanos, Capítulo 6, Del 3 al 7, O no sabréis, Que todos, Los que hemos sido bautizados, En Cristo Jesús, Hemos sido bautizados, En su muerte, Que somos sepultados, Juntamente con él, Para muerto, Por el bautismo, A fin de que, Como Cristo resucitó, De los muertos, Por la gloria del Padre, Así también nosotros, Andemos, En vida nueva, Amén, Hermanos, En vida nueva, Amén, Porque si fuimos plantados, Juntamente con él, En la semejanza de su muerte, Así también lo cedemos, En la de su resurrección, Sabiendo esto, Que nuestro viejo hombre, Amén, Hermanos, Ahí queda ya el viejo hombre abajo, Fue crucificado, Juntamente con él, Para que el cuerpo, Del pecado, Sea que hermanos, Destruido, Destruido, Hermanos, A fin de que no sirvamos más, Al pecado, Hermanos, Amén, Hermanos, Ese es el deseo también, Hermanos, Y el propósito de bautizarse, Hermanos, Para huir del pecado, Para huir de todas esas cosas, Que hermanos, El diablo nos quiere calar, Nos quiere poner trampas, No habías bautizado, Hermanos, Hay más conciencia, En nuestro corazón, En nuestra vida, Yo estoy bautizado, He recibido el perdón de Cristo, A fin de que no peque más ya, Sino que ahora me acerque, Al contrario, Más a Dios, Amén, Hermanos, No servir más al pecado, Hermanos, Que impide que sea bautizado, Hermanos, Que impide, Lo dice también, Hermanos, El verso, Ahí en Romanos, A 6, El 6, Sabiendo esto, Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, Para que el cuerpo del pecado sea destruido, A fin de que no sirvamos más al pecado, Porque el que ha muerto, Ha sido justificado del pecado, Amén, Hermanos, Justificados, Que bueno, Hermanos, Ser justificados, Hermanos, De nuestros pecados, Y tener, Hermanos, Lugar en el Señor y con Dios, Justificados, Por el cual, Hermanos, El Señor nos ha perdonado, Todos nuestros pecados, Amén, 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 Colosenses 2, 12, Hermanos, Otro es, Colosenses 2, 12, Vamos a leer este versículo, Hermanos, Que también tiene muchísima, Enseñanza, Son nuestras vidas, Colosenses 2, 12, Sepultados, Con él, En el bautismo, En el cual, Fuisteis también, Resucitados, Con él, Mediante la fe, En el poder de Dios, Que levantó, De los muertos, Amén, Hermanos, Ahí es donde uno queda, Ya hermanos, Dijimos, Sepultado, Viejo hombre, Ahí queda ya, Hermanos, Muerto, Sepultado, Ya, Ya ese hombre, Ya hermanos, Ya quedó ahí, Hermanos, Ya ese hombre, Ya viejo hombre, Ya queda con Cristo, Sepultado, Y cuando sale del agua, Hermanos, Resucitado, Significa una nueva criatura, En Cristo Jesús, Amén, Ya debe de haber cambios, En nuestras vidas, Amén, Ya debe de haber un deseo, Por vivir, Para Dios, Por servir, Para Dios, Por estar bien con Dios, Hermanos, Justificados, Hermanos, Por medio de Jesucristo, Ninguno de estos bautismos, Hermanos, Se menciona, En ninguno de estos bautismos, Se menciona, Que haya habido, Preparación previa, Para el bautismo, Simple y sencillamente, Una predicación, De la palabra de Dios, Una predicación, De salvación, La persona, Toma una decisión, Recibe a Cristo, Como su salvador, Y que impide, Que sea bautizado, Ahí está el bautismo, Así que los que sellaron, Su palabra, Se fueron bautizados, Aquel día, Como un utreño, Oyeron la palabra, Fueron salvos, Y después fueron, Bautizados, Amén, 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 Bautizados, En el nombre de Jesús, Amén, Hoy es un tiempo, Importante, Hermanos, De tomar una decisión, Una decisión personal, Con Dios, Hermanos, Con Cristo, Amén, Amén, Las cosas, Como están, Ahorita, Hermanos, Verán, No sabemos, Lo que va a pasar, No sabemos, Lo que va a suceder, Como se están poniendo, Las cosas, Hermanos, Pero lo que si sabemos, Que cuando obedecemos a Dios, Y a su palabra, Que cuando nosotros, Nos agarramos de las promesas de Dios, Una nueva criatura, En Cristo Jesús, Somos protegidos, Somos bendecidos, Somos guiados, Por el Espíritu Santo, A hacer su voluntad, A tener más fe, Hacia Dios, Y a crecer más, En el conocimiento, De la palabra de Dios, Amén, Amén, Una persona, Que todavía, No se ha optimizado, Le falta fe, Todavía, Hermanos, Le falta decisión, Todavía, Le falta todavía, Ese paso, Hermanos, De obediencia, Hacia Dios, Y mientras eso, Hermanos, Este en su vida, Van a venir, Circunstancias, En tu vida, Hermanos, Que van a golpear, Tu fe, Van entonces, Hermanos, Ahí, A ver batallas, Duras, En la fe, Hermanos, Pero cuando vencemos, Hermanos, La obediencia, Hacia Dios, Entonces, Hermano, El bautismo, De Jesús, Hermanos, Nos habla, Nos ayuda, A permanecer, En la fe, Por mucho tiempo, Amén, 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 Bautizados, En Jesús, Bautizados, Con el agua, De emoción, Totalmente, Alar, Hermanos, La nueva, La criatura, En Cristo, Amén, Así es que, Hermanos, Vamos a orar, Repito, Ustedes ya tienen, Ya listo, Y llamanos, Bendiciones, Bautismo, Hermanos, Vamos a presenciar, Bautismos, Hermanos, Y vamos a dar, Gracias a Dios, Por las decisiones, Pasen primero, Aquí al frente, Hermanos, Amén, También listo, También venidos, Van a bautizar, Charly, También pasa, Amén, 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 Jordi, También, Abrazo, Jordi, Amén, 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 Jordi, Has entendido el bautismo de Jesús, ¿Por qué te quieren bautizar? Es algo que están en esas escrituras de la palabra de Dios, Y están dispuestos a obedecer la palabra de Dios, ¿Has aceptado a Cristo Jesús como tu salvador? Amén, 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 ¿Qué impide que sean bautizados? El siguiente paso es el bautismo de Jesús, Amén, 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 ¿Qué es aquí? ¿Cuándo mire usted? ¿Qué se quiere bautizar? La obediencia hacia Dios, Con la obediencia hacia Dios, ¿Verdad, Amén, Obedientes a la palabra de Dios, Una persona es obediente a la palabra de Dios, ¿Qué impide, Amén, Que sean bautizados? Hay agua, La agua está lista, La palabra de Dios, Hay salvación por medio de Cristo, Así es, Hermanos, Que impide que sea lo que sea, Amén, 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 ¿Recibiste a Cristo como tu salvador? Amén, Amén, ¿Quién murió por ti en la cruz del Calvario? Jesús, Jesús, ¿Y a quién recibiste en tu corazón como tu salvador? Jesús, Cristo, Él ha perdonado todos sus pecados, Amén, Amén, Hermanos, Una decisión también personal entre Él y Dios, Entonces, Él está también listo para obedecer la palabra de Dios, Y también pasar con las aguas del bautismo, Amén, Hermanos, Vamos a orar, Vamos a ponerlo de pie, Hermanos, Cariños, Hermanos, Vamos a tener listo, Allí, Hermanos, ¿Verdad? Súbalme, Hermanos, Allí, La cortina, Hermanos, Súbalme, Vamos a orar, Vamos a orar, Vamos a orar, Después vamos a pasar ahí, Todos los bautistas, Porque tenemos también un cumpleaños feliz, Los niños van a quedar una piña, La hija, Díganos a lo largo antes que se vayan, Y van a traer un mes con los que están, Amén, Oremos, Señor, Te damos gracias, Esta tarde, Gracias, Palabra, Palabra es pura, Es verdad, Nos hace entender, Señor, Cuán importante es poder ser tu palabra, Gracias por las decisiones, Que está tomando, Dejarnos vivir, Tu gloria, Y los niños, Y pedimos parte de estos doblosísimos en la honra y gloria de tu nombre, En la honra y en tu palabra, Oramos esos más bautistas, Oramos también esos que hayan más decisiones, No sabemos cuándo, No sabemos cuándo será que el día, Que Cristo venga a los días, Pero no sé si sabemos que Cristo viene a los días, Ayúdanos a lo que le damos, Ayúdanos, Ayúdanos, A no alargarse, La obediencia que tenemos que tener a la alma, Porque esa es palabra, Eres tú Dios, Y eres tú Santo Espíritu, Que nos sigues tú, A ser tú, Lo dices a la iglesia, Lo dices a mis hermanos,